Dos pandillas haitianas entran en guerra y matan 12 el primer día. Hola que tal amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo le sugerimos que se suscriba a su canal, activa la campanita, dale me gusta, comparte con tus amigos, así YouTube le notifica y se mantiene informado de todo cuanto acontece en RD y el mundo. Gracias por ver nuestros videos. Dos pandillas haitianas entran en guerra y matan 12 el primer día. A pocas horas de aprobada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una medida de sanciones contra grupos armados de Haití, dos de las más peligrosas pandillas del país se declaran la guerra y matan a 12 en un ataque. Se trata de las pandillas Vitelome y 400 Maguoso, también armadas como sangrientas, que resueltamente han abierto un campo de batalla, día y noche, en la comuna Lacroix des Buquets, situada en el distrito homónimo del departamento oeste. Ambos bandos, antes cercanos, pero ahora enemigos a muerte por el control de territorio, cuentan con una larga ristra de muertos. Como efecto de esta confrontación, ha empezado un desplazamiento forzoso de familias enteras que buscan refugio en otras localidades. Ayer, ya avanzada la tarde, casi una decena de personas fueron acribilladas a tiros y varios resultaron heridos, cuando varios individuos a bordo de un vehículo atacaron a un grupo en la estación de autobuses que une, Croix des Buquets y Mirebalais, en Bon Repos. La situación general en esa población está registrando un deterioro tan progresivo y peligroso que ha hecho disparar las alarmas entre los pobladores. Según el medio Haití 24, los habitantes de demarcaciones como Larue Felaz y Noguayes, están abandonan sus casas para buscar refugio con familiares en otros municipios. La guerra en curso entre estas dos pandillas vitelome está afectando la vida cotidiana de los ciudadanos de Croix des Buquets que, según testigos, también son víctimas de las acometidas de estos grupos pandilleros. Una joven mujer comentó que ella, junto a sus hermanas y otros miembros de la familia, tuvieron que abandonar su hogar. Tiroteos impiden dormir. Desde anoche las detonaciones nos impiden dormir. En Noguayes, miembros de la banda vitelome incendiaron varias casas la noche del 20 al 21 de octubre. El martes pasado asesinaron a siete, siete personas, dijo un vecino. Nos vemos obligados a quedarnos en casa, debajo de nuestras camas. Es un caos total. Estamos solos, dijo un septuagenario. Durante las últimas semanas, la pandilla vitelome ha lanzado ataques contra el 400 Maguoso. Los habitantes de Croix des Buquets están pagando los costos de esta batalla, que ya ha causado varias muertes. Crimen en Petionville. El activista Jean Dennis Joseph, que a menudo participaba en movimientos de protesta en Petionville, fue asesinado a tiros por desconocidos en esa localidad. La víctima estuvo presente durante el movimiento de protestas donde fue atacado Mago de Havard, exdirector del Servicio Nacional de Gestión de Residuos Sólidos. Embajadora. Primera respuesta. Linda Thomas Grenfiel, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, describió la resolución adoptada ayer contra las pandillas haitianas como el primer paso y una primera respuesta a los llamamientos lanzados por los haitianos. Gracias. 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 Gracias.